Hace 12 años, Congreso Futuro comenzó una misión, llevar a todo el país una conversación científica y social con las mentes más interesantes de nuestro planeta. Y hoy, cuando aún desconocemos los alcances de la inteligencia artificial, nos invita a reflexionar sobre cómo puede afectar o beneficiar nuestra evolución. Y ahora, ¿qué hacemos? Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con el astrónomo argentino Jerónimo Villanueva. Él es uno de los invitados al próximo Congreso Futuro que se realizará en enero y queríamos conversar con él sobre su participación. Muchas gracias Jerónimo por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos un poco cuál va a ser tu participación en este evento. Bueno, estoy muy entusiasmado con este evento que va a ser ahora en enero, coordinado por el Senado de Chile y por la Presidencia, donde hay una forma de invitar a investigadores y gente de ciencia de todo el mundo para hablar de cuestiones. Bueno, en mi caso, yo trabajo en la NASA, hago astrobiología, estudio, en realidad que busco es en las cuestiones planetarias dentro del sistema solar, buscamos indicadores de actividad biológica o geológica o la exploración del sistema solar en general. Bueno, en el tema de la vida hay todo un debate, toda una discusión. ¿Cómo se hace para explorar la posibilidad de vida en otros lugares sin estar allí presencialmente? Bueno, obviamente la búsqueda de vida, como bien decía, es un tema que fascina a la humanidad. No es un método simple, o sea, no es fácil de hacerlo. En realidad, el concepto de vida tiene muchas facetas. La vida microbiológica, la vida más compleja, la gente que busca también vida inteligente. Mutual de la astrología, que yo me encargo, la manera que trabajo en NASA, es buscar vida fuera de la Tierra o buscar habitabilidad también. Si algún día la humanidad viaja fuera de la Tierra, como si vamos a Marte, cuáles son las condiciones que son más habitables, por ejemplo, en Marte, los lugares dentro de Marte más habitables. Y dentro de, por ejemplo, en el planeta Marte, ver si se puede buscar vida o actividad geológica. Y lo que siempre estamos pensando es vida muy simple, microbiológica, algo, el hecho de que si algún día un ser humano va ahí, ¿qué se va a encontrar? O ese es el objetivo, más o menos. Y lo que se puede hacer a priori desde la Tierra o desde telescopios o sondas alrededor del planeta con robots, es buscar desequilibrios químicos, cuestiones que, por ejemplo, en el planeta terrestre, por ejemplo, dióxido de carbono lo producimos, ha habido un crecimiento por el producto de la humanidad. Hay otros gases como el gas metano, que es el gas natural que usamos en la casa, que también viene de fósiles, en su momento fueron dinosaurios o demás. Entonces, buscar moléculas que tienen indicadores de ese tipo. Ahora, esto lo hacen a través de, por ejemplo, estos vehículos, en el caso de Marte, que están allí, que están tomando fotografías. Ustedes analizan las fotografías. ¿Cómo es científicamente el método? Dar el método es muy interesante. Hay varios métodos, ¿no? De buscar, el hecho de, por ejemplo, lo que yo me especializo es la búsqueda de moléculas que tienen indicadores biológicos, geológicos o de habitabilidad, que son, por ejemplo, agua o material orgánico y demás. Eso se puede mirar, especialmente las moléculas más simples, como el agua, como gas natural, como metano, cosas así. Se pueden observar o buscar desde fuera al planeta, a través de un método que se llama espectroscopía, gracias a la física cuántica. Eso uno lo puede hacer desde telescopios, inclusive desde Chile. Se puede usar telescopios en el espacio, como James Webb, o se puede mandar un orbitador que da vueltas alrededor del planeta y hace mediciones de alta sensibilidad, o con un robot en la superficie de Marte, donde hace mediciones localizadas de esos gases in situ. Me imagino que hasta el momento no ha habido, o que yo sepa, digamos, como éxito, digamos, no se ha encontrado algún rastro de vida, o no sé si tú me puedes contar de algo que se haya encontrado ya que haya existido en el pasado. La gran búsqueda tiene mucho que ver con la exploración. Por ejemplo, si algún día queremos ir a Marte, tenemos que entender dónde están nuestros recursos. Por ejemplo, el agua es un elemento esencial. Entender dónde están los reservorios de agua en las capas polares, subterráneas, además. La búsqueda de estas moléculas no solamente tiene una cuestión de la búsqueda de vida, que obviamente no ha sido descubierta, pero fuera de la Tierra. El objetivo es, de alguna forma, entender los componentes que dan origen a esa vida y también interesarse algún día en la exploración de la habitabilidad. Entender qué componentes químicos están ahí para eso. Por ejemplo, si algún día queremos ir a explorar la luna de Europa, que es de Júpiter o de ensalados de Saturno. Entender qué tipo de... Se cree que hay unos océanos debajo de una corteza de hielo. Entender cuál es la combustión química de esos océanos. Si hay agua o qué otras cosas más que agua. Tal vez puede haber material orgánico. Y entonces la idea es buscar, entender la complejidad química. Y si algún día vamos a Marte, entender dónde están los mejores reservorios de agua. O si en el pasado hubo más agua que hay en el presente. Y eso se puede hacer a través de usted el agua que uno mide directamente hoy en la superficie de Marte. Ahora, de lo que se sabe hasta ahora, ¿qué lugares fuera de nuestro planeta, en este sistema solar, son candidatos como a ser habitables? En realidad hay los top contenders, o sea, el foco de NASA y también de las otras agencias espaciales. El gran foco actualmente es en Marte. Está esta luna que te contaba, que es Europa, que es una luna de hielo, una corteza de hielo. Y se cree debajo de esa corteza de hielo hay un océano subterráneo o como lagos subterráneos. Y otra luna que se llama Encelarus, que es muy parecida a Europa, pero está en Saturno, alrededor de Saturno. Y también se cree lo mismo, de una corteza de hielo debajo de un océano. Lo interesante es que no solamente se cree que hay agua debajo de esos océanos, sino que puede haber material orgánico. Si tenemos material orgánico, tenés agua, temperaturas correctas y demás, puede ser un lugar propicio para la vida. No solamente para la habitabilidad, sino para la posibilidad de que exista vida subterránea. Entonces, hay también otros lugares un poco más complejos, como Titán, pero pasa que la comisión química es un poco no muy ortodoxa para la vida que no conocemos. O también hasta, inclusive Venus, se cree que en ciertas zonas de las nubes de Venus pueden ser seriamente vitales para ciertos microbios. Bueno, toda esta dificultad que ha habido para encontrar vida fuera de la Tierra, hace también, o seguramente muchos se han preguntado, cómo fue que surgió la vida propiamente en la Tierra. No sé si, o sea, obviamente entiendo que nadie lo sabe con certeza, si esto se puede, en el fondo, cómo surge la vida, si puede surgir de forma autónoma a partir de ciertos procesos químicos, o si efectivamente es más probable, como he leído, que haya surgido gracias a algún impacto con algún meteorito que haya caído con materia orgánica en la Tierra. No, eso es una buena pregunta. En realidad entender cuáles son los ingredientes únicos que hacen dar origen en la vida. Es una componente básica. Por ejemplo, somos conscientes de que necesitamos, por ejemplo, lo que se sabe como científicamente, que necesitamos diversidad química, especialmente cuatro moléculas, cuatro átomos importantes, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se llaman los chon. Esos cuatro átomos casi hacen la mayoría de lo que estamos hechos nosotros. Por lo menos para la vida que nosotros conocemos, necesitamos cierta diversidad química. Si solamente hay hidrógeno, si solamente hay oxígeno, si solamente hay nitrógeno, no es muy proclive la vida. Entonces, por lo menos entender, se llama la sopa de la vida, que tiene que haber cierta diversidad química. Eso es un componente básico. Lo que se cree, por lo menos en el origen de la vida en la Tierra, es que había cierta diversidad química, se produce cuando ha habido, por ejemplo, una actividad eléctrica o algún tipo energético. Junto con eso, da origen a los primeros elementos de material orgánico más complejo, membranas, cosas así, que eso da el principio de la vida fundamental, que luego da a la origen. Ese es el concepto de cómo se cree que la vida va de manera muy simple a atómico hasta una vida multicelular como la que tenemos ahora. Entender qué es lo que da origen a eso, es muy importante para entender la posibilidad de vida afuera de nuestro planeta, pero también para entender qué da origen, lo que comentabas vos, a la vida en la Tierra. Por ejemplo, se cree que estos ingredientes primordiales de la vida la Tierra no los tuvo, sino que fueron entregados por cometas. Los cometas nos trajeron los cometas y el agua, la forma de material orgánico, el agua, que da la sopa esa que después por producto de la evolución da origen a la vida. Entonces, si ese es el concepto de vida, es una hipótesis, no está probado, pero es una hipótesis la más probable de todas. Si ese es el concepto de vida y que un elemento como un cometa da esa sopa a la vida, se puede decir también que esos componentes también llegaron a Marte o llegaron a otros lugares. Entonces, es parte del estudio del origen de la vida y también de la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta, debe entender cómo esos componentes llegan a un planeta para dar la origen a este proceso de evolución. Finalmente, también influye, por ejemplo, el tema de la distancia del Sol. Y sí, la distancia del Sol influye porque es la temperatura. Hay una relación directa entre la distancia del Sol y la temperatura. Por ejemplo, si uno está muy cerca al Sol es muy caliente. Mercurio, por ejemplo, la parte que da siempre al Sol es extremadamente caliente. Todo se evapora rápidamente. Venus está muy cerca al Sol, la hace muy caliente, pero además tiene el efecto invernadero que se fue fuera de control y lo ha hecho inclusive mucho más caliente que la Tierra. Y si nos vamos a Marte, ya está un poquito más lejos que la Tierra y lo hace que ya se hace frío y en el agua nunca está en estado líquido en la superficie de Marte. No sé si el agua está en estado es como un hielo, pedazo de hielo o en vapor de agua. Es como el hielo seco en la Tierra que es el hielo de dióxido de carbono que es el que usan las heladerías o cosas así que es un hielo que nunca está en estado líquido. Pasa de hielo a vapor. Y bueno, lo mismo le pasa al agua el agua en Marte pasa eso, pasa de hielo y eso es porque hace mucho frío no hay suficiente temperatura no hay presión atmosférica pero si hubiera más cálido el planeta y fuera tuviera un poquito más de atmósfera el planeta tenía las condiciones hábitales la distancia del Sol sí impacta en eso. Por eso cuando se busca la vía en Marte se busca debajo de la superficie o debajo de las capas polares y en el caso de Europa en Solada estas dos lunas que te comentaba que están mucho más lejos del Sol se busca siempre la vía debajo de esta corteza de hielo. Ahora para ir cerrando cuéntame un poco por qué tú quisiste dedicarte a este tema de la astronomía ¿cómo fue que surgió esa inquietud para terminar ahora donde estás con el tema de la astrobiología? Mira, en realidad trabajar en NASA nunca se me pasó por la cabeza yo soy de Mendoza para un sudamericano llegar a NASA es bastante complejo en realidad tuve suerte en la vía uno va transitando tuve suerte con mis profesores que me rumbearon a Europa a Alemania de alguna forma estudiar la atmósfera de la Tierra desde la Tierra estudiar la capa de ozono cerca del sur en el hemisferio sur desde Mendoza y de ahí las técnicas que usaba las llevé a hacer mi doctorado en Alemania desde ahí llame los mismos fenómenos los mismos métodos que espectroscopía se pueden usar para estudiar cometas planetas y demás entonces ya hice el doctorado me involucré con agencias espaciales de ahí ya me fui a NASA según 20 años donde ya de alguna forma ya ese método ya me meto más en el mundo de la astrología llevo la técnica que es la espectroscopía para dar el sentido científico de una forma pero nunca esa pasión no fue que a los 5 años quería hacer astrología sino que fue algo que fue progresando cuestiones de la vida bueno Jerónimo te agradezco muchísimo por tu tiempo y te deseo mucho éxito muchísimas gracias por el interés con la nota no 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 ¡Gracias!